Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu karate Que me gusta este amor Y no sé por qué Y eso me da más miedo Que me cuenta Porque casarse es una divinidad Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos odiamos las promesas Por ti me casaré Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo prometeré Que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Que me querrás Con tanto miedo Que cruzarás los dedos Por ti me casaré Por ti me casaré Porque nuestro matrimonio Es mucho más que un pacto Por ti me casaré Y al final seguro Y al final seguro que todo será perfecto Por ti me casaré Aunque somos diferentes Aunque somos diferentes Somos casi exactos Y yo prometeré Que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión de suerte 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 Por ti me casaré Cuando te encuentro Cuando sepa dónde estás Quién eres tú